Llega a Córdoba Freestyle World Tour, los pilotos más salvajes del mundo. Auténticos especialistas en el mayor espectáculo de motor. Bad Flicks, Supermans, trucos increíbles, saltos, locos, explosiones. Un día de emoción a todo gas. 26 de octubre, Plaza de Toros. Vivirás lo imposible. Compra ya tus entradas en FreestyleWorldTour.com